Juan Orlando va, Juan Orlando, Juan Orlando va, va Cuando Honduras necesita de su gente el partido nacional Dice presente cuando hay que reconstruir y rescatar Cuando hay que ponerse a trabajar Juan Orlando va, Juan Orlando, Juan Orlando va, va Hoy la patria necesita estar unida en el camino del progreso Vamos juntos avancemos por una Honduras mejor Juan Orlando va, Juan Orlando va, Juan Orlando va, va, va Juan Orlando va, Juan Orlando va, Juan Orlando va, va, va Juan Orlando va, Juan Orlando, Juan Orlando va